Para multiplicar números con exponente, primero tenemos que hallar esos números con el exponente. Acá primero, esto significa que el número 5 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar al número. Así, dos veces. 5 por 5, 25. Ahora sí, ya podemos multiplicar los 25 por 8, 200. Respuesta final.